¿Qué es la brecha salarial entre hombres y mujeres y por realizar la misma labor? ¿O de su ex pareja? Cuando una mujer se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, no puede disponer de sus fines. Es su marido quien administra. En nuestra región, la participación política de las mujeres en cargo de elección popular apenas supera el 25%. Y en Chile hay solo 19 diputadas para 120 cupos y 6 senadoras de 37. Tenemos que darnos cuenta que algunos chistes no son divertidos. No debemos seguir el juego del lenguaje ofensivo y entender que el acoso callejero existe. En Chile cada año mueren cerca de 40 mujeres a causa del machismo. No queremos más femicidios en nuestro país ni en Magallanes. El machismo mata. Tienes que comprender que los estereotipos de género crean prejuicios y discriminan. Y que tu masculinidad no significa ignorar tus sentimientos. No tienes que ser un aero para unirte a la lucha contra la violencia de género. Pero el cambio requiere voluntad y compromiso. Deja de ser un espectador. Si crees en la igualdad entre hombres y mujeres, eres feminista. Yo soy feminista. La igualdad debiera ser un derecho y no una reivindicación. Hoy en Chile y en Magallanes, mujeres y hombres no tienen las mismas oportunidades. No están en igualdad de condiciones. Comprometete con la igualdad de género. Sé un he for she. ¿Y tú? ¿Qué harás frente a la desigualdad de género? No están en igualdad de género.